antes de eso cuando iba a jugar porque ahora mira una vez me fueron a parar una cancha para que parecía más allá donde andan los tunquitos en unos cerros así ah por dios había unos hoyos cuando la picha decían cuidado por ahí hay un hoyo si es que estás en esos equipos así te toca tu cancha es chiva pero vas con aquella y que es un igual igual que esta cuando vas viendo que es un cancha que es grande un lado yo creo que la de la llorona la posa de agua el hoyo allí queda en la cancha una vez me hizo una jugadita tan bonita en ese tiempo pues yo me he pasado porque hay jugadoras buenas yo no voy a negar a que jugadoras buenas lo que tienen es como bien playtista hay lugares con bien playtista miren a una yo les voy a contar esa historia porque estaba jugando lo mismo que hicimos con Yamine que pegamos que dijo aquella que yo con el brazo le había dado que era mano que no se que no lo mismo pero aquella le pegó una de las compañeras de nosotros y le dio cabal con el taco en la mera nariz la nariz vino aquella como la nariz tiene entonces vino aquella como ella era bien tranquila pero cuando ella yo tengo ese dicho hay veces tiempo al tiempo estaba listo en el segundo rango y esperaron que ni va entrar ya iba con la suya cabal solo de un solo mano iba a bajar la pelota y como ya andaban ya o sea enojadas pero la otra la siempre ella tiene esa costumbre ella la tranquiliza no pasa nada tranquila me voy a salir se salió me quiero un otro hoy voy yo dije porque ella siempre es así cabal cuando la tuvo de un solo mano solo por ahí a la chamaca cuando tuvo la oportunidad porque eso tiene en ella no tuvo la oportunidad de dejar para un solo cabalito la sacaron que después que pasó los dos grupos ahí adive si mi amor si mi cielo si mi cielo si mi cielo huele tu humor de la pupa es algo madre si si que rica de quien la rica en el cielo que la llame que no me va a tocar que no me va a tocar no mire yo tengo una pata no mire yo tengo una pata ay yo tengo una pata quiero una mayadera mía así así como que no que no vaya a venir que no vaya a venir mira la cruzó la pata no que no va a venir pues si y zampudo si si pues si mi amor pues si mi amor yo he conocido a gente así igual te quiero ver bien rico te quiero ver transformado si me voy a pintar entonces si 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 cuando me pongo los lentitos ando con gorra y el pelo todo sueldo y me pongo una señora cuando fuimos que nos juntamos en el cumpleaños las niñas con la mamá tenemos un patrón la semana pasada yo no estaba la semana pasada miércoles jueves tendría que ser la otra mamá no sé no porque si nos vamos no me respeta pero para mí es una gran cosa es que lo que pasa es que ella tal vez me va a llevar a otro lado y ella tal vez me está haciendo señas y usted ni me está entendiendo usted todo quiere saber no demasiado no 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 ni agua me dijeron no 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 me voy a poner bien mami no yo vestido no llevo a los bailes no me gusta yo no me gusta porque yo como siempre cuando perreo me agacho y no me gusta yo falda chor o chorro siempre voy así falda chorro chorro porque la cuestión es que yo me conozco pues yo cuando me iba a arreglar mira que el día con la Wendy que andaba pantalón andaba porque yo prefiero salir siempre así o sea que la gente me lo haga es más cómodo pero es más cómodo porque yo sé como soy de chavetada entonces yo me considero bien pero no me los ha tirado el brazo yo así me los había visto pues si gente vaya pues si estamos hablando entonces sería para la otra semana si gente para la próxima me trae agua o ya porque capaz con la botella la voy a anotar la cabeza ya vale mañana ya te dije va si hombre si no no me volvas a hablarlo si me da algo no me estés retando que será mi amor que será yo cumplo las promesas del señor mía son eso no yo si cumplo no pero no yo no me muevo por más así no pero si yo si quizás ay no quiero bicha yo me imagino como me voy a ver fíjense que yo me pongo a pejar que ah pues no se lo haga bueno usted va a ir ah? va a ir un ferrolito no sé ya le dije no tiene que parar el permiso que me haga la mamá y vos vayas no sé al papá a ver tío a ver tío y las tres van ahí temprano porque como a las 6 empiezan a encender sería bonito el show este de pronto no te vas de pronto no te vas si porque ajá porque bueno yo vi pero cuando ya vamos ya ya han pasado todo lo de los barros a las 2 ah que eso es? desfile de correo desfile de correo desfile de correo y todo eso no ustedes se van allí la protección de las 8 para allá no tenemos que ir más temprano porque miren la fila que vi la vez pasada para comprar los tickets para entrar ay mi amor quisiera que así me aventara la bola yo quisiera aprender a cachar la bola de jamandear qué calor urbano van a ir o que van a aprender? sexy urbano yo ya le dije como más o menos Jack usted sabe qué ola si salgo en pantalonada con chor o falda chor porque no sé pues yo me considero que cuando me gusta bailar yo me gusta bailar entonces yo me agacho creo que cualquier forma es que no me gusta andar enseñando en mi kirre yo me pongo vestido y no no enseñando en mi kirre y por eso pero casi no bailas bailas pero solo parado en cambio yo ajá bailas siempre me gustamos de verde que hasta abajo hasta abajo hasta abajo es que bien dicen o bien ir uno eh rica como dice Jessica y este por decirlo así va incómoda o ir después es incómoda dicen yo he visto ese meme si que va ese te ponen usando un queo igual ajá uno quisiera ir ya te subes te estarje bajando esto pues te saco unos chores ajá sacalo sacalo con chor con chor con chor oye conchover con chor con chor me la voy a jampar tu botella vos crees que la wendy no me va a arrastrar por todas estas canchas va vos crees que no es capaz va la bicha por lo que como no anda la linda le estás diciendo a la linda conchover 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 conchover